Vamos al puerto de Acapulco, cómo amanece esta mañana de domingo, difícil la situación luego del paso de John, ya hace algunos días, estas últimas lluvias. Te saludo con gusto, Rolando, como cada domingo, cuál es el reporte, cómo van las cosas ahí en Acapulco, cómo va la atención a los damnificados durante estos últimos días. Rolando, buen día. Buenos días, Enrique, todos nuestros amigos del auditorio. Pues, Enrique, fíjate que ayer todavía estuvo lloviendo, teníamos aquí enfrente un fenómeno meteorológico que provocó lluvias en el puerto de Acapulco, y pues lo que se había avanzado en el sentido de limpiar calles, de quitar agua y permitir que la gente regresara nuevamente a sus casas donde se había inundado, pues otra vez comenzó a haber inundaciones en lo que es la zona de Punta Diamante, en las unidades habitacionales que se ubican entre Puerto Marqués y el aeropuerto. Bueno, se tuvo que cerrar de plano el bulevar de las naciones debido al alto nivel de agua que había, afortunadamente ya ayer mismo por la noche dejó de llover, y pues imagínate, a un lado está la laguna de Tres Palos, en las casas que están junto a esta laguna había peces en las calles, algunos peces alcanzaron a meterse a las casas para que te des una idea de cómo está la situación. Inclusive los bomberos atraparon un cocodrilo ahí en esa zona de Punta Diamante, pues que se había escapado de la laguna de Puerto Marqués, y aprovechando que el nivel de agua estaba alto, pues se fue a dar la vuelta por ahí. Ya se hizo un corte parcial de las afectaciones. Estas lluvias han provocado que 68 de los 85 municipios que hay en Guerrero tengan algún tipo de daño. Es diferente, hay zonas que están más afectadas que otras. En cuestión de infraestructura, hay 7 puentes con daños graves, 3 son de Acapulco, 2 de Chilpancingo, 1 de Coyuca de Benítez, y otro más en tierra colorada, hay 167 deslaves. El problema más fuerte es que como la tierra está húmeda, ya de muchos días de lluvia, pues eso ha provocado este tipo de problemas. Ya salió el sol hoy por fin en Acapulco, y pues esperamos que ya deje de llover, porque ya fue demasiada agua, Enrique. ¿El aeropuerto está funcionando ya al 100%, Rolando? Fíjate que se habilitó para vuelos de ayuda humanitaria, estaban llegando aviones. Sin embargo, no se había logrado desalojar totalmente de agua la pista. También ahí el problema es que a un lado está la laguna, y al momento en que sube de nivel la laguna, automáticamente la pista se inunda. Ahorita está funcionando, pero no al 100%, Enrique. Esta situación, durante esta semana aquí en la Ciudad de México y en otros puntos del país hubo lugares donde se habilitaron centros de acopio, que entiendo ya este fin de semana empezaron a llegar al puerto de Acapulco, que se complementan por supuesto con lo que otorga o están llevando las fuerzas armadas a este lugar, pero pues entiendo muchas familias perdieron lo básico, ¿no? Sus electrodomésticos y pues hay que enfrentar todo esto. Sí, efectivamente llegaron despensas, no nada más a Acapulco, sino a municipios de Costa Chica, zona de la montaña, que envió directamente la Sedena a través de sus aviones, pero también está llegando mucha ayuda por parte de la gente de la zona centro del país, afortunadamente siempre que hay un desastre esta gente ha respondido y ha ayudado a los acapulqueños, inclusive llegó una asociación internacional de un chef que está repartiendo en estos momentos, nada más en Acapulco, cerca de 5.000 comidas gratuitas, entonces la ayuda sí está fluyendo afortunadamente. Ah, qué bueno, pues ese es el chef José Andrés, ¿no? Que ya estuvo en algún momento allá en Acapulco también justamente para apoyar ahora con el tiempo de Otis y que está regresando. ¿La autopista funcionando también? Sí, la autopista, sí, el único problema es en la carretera federal, porque ahí en el kilómetro 21 se cayó medio puente, pero la autopista ningún problema para circular. Bueno, pues ahí está el reporte completo para todos nuestros amigos, que pues tengan planeado salir en los próximos días hacia el puerto de Acapulco, porque ya tenían reservas o porque ya tienen este viaje contemplado, pues ahí está, hay que apoyar. Gracias, Rolando, buen día. Buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Chau. 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 ¡Gracias!